Ya hemos venido observando a un señor Un accidente en mi columna, lo que me dejó sin poder volver a trabajar Papá, me trajiste leche Papá, me trajiste pancito Puede estar bien caminando, ella está postrada en una cama No puede caminar No todos los hombres en esta vida que son padres merecen llamarse padres Hola chicos, ¿cómo están? Les salimos a mi amiga Viteri Y el día de hoy tenemos un nuevo capítulo, edición Día del Padre Así que nada, el día de hoy hemos salido a las calles a buscar Estamos entre La Victoria y San Luis Estamos por la estación, vamos a buscar algún papito que podamos ayudar el día de hoy Hemos visto a muchos, muchos de ellos incluso están hasta con su esposa, con sus bebés Así que pues nada, vamos a ver si encontramos el día de hoy Y no nos vamos hasta encontrar a uno y ayudar a uno Yo sé que quizás no es mucho, pero cuando viene el corazón Créanme, créanme que sí es mucho Así que, a buscar Hace un ratito, ya hemos venido observando a un señor Está vendiendo bolsitas, justo me hace falta bolsas negras en mi casa Hola papi, ¿cuánto está la bolsita? Hola mamita ¿Cuánto? Dos bolsitos mamita, diez bolsitas ¿Cuántos vienen? Buena calidad, diez mamita, diez Diez bolsas ¿Cuánto dice que está dos soles? Dos soles mamita, buena calidad, mira, buena calidad Ya Sí, porque justo necesito para mi casa, ya cóbrate Cuídate papi ¿Cuántos tienes ahí todavía? A ver uno ¿Cuántos hay? Está dura la calle, está dura ¿Está dura? ¿Por qué? ¿No estás vendiendo? No sale, está duro todo ¿Nada? ¿Y desde aquí la estás vendiendo? Nada, de mañana estoy Nada y no sale, ¿cuántas ya has vendido? Complicado, complicado ¿Cuántas ya has vendido? Un poco mamita, no sé Me queda todavía todo esto ¿Y por dónde vas? Yo te voy a cerrar, te veo de allá ¿Para acá? Sí, estoy por todos lados Está duro todo ¿Y tu esposa? Lamentablemente tengo que trabajar No me queda otra ¿Tu esposa o tú te haces cargo de tus hijos? Tengo a mi esposa que me ayuda con la calatina Yo tenía un buen trabajo Pero tuve un problema en la columna Que ahora Y no te permite trabajar Trabajar como antes Nada Ahora tengo que luchar mi día a día, señorita ¿Y ya almorzaste? No, he comido poco ¿Qué has comido? Un plátano ¿Un plátano? Nada, pero ya es tarde ¿Cómo no vas a comer? ¿Qué hora es? No hay venta, pero no hay venta Estoy bajo Ya es tarde, ya Yo tengo que vender Porque tengo mi hija Mi hija, sobre todo Tengo que llevarle su medicina ¿Ya? Es lo que a mí más me motiva ¿Cuántas hay? A ver, sácame cuenta ¿Cuántas hay? Yo tengo nueve ahorita Nueve bolsitas Y si yo te las compro todas Para que te vayas a descansar A 200 soles te lo compro Yo quiero un buen pollo Nada más 200 soles por estas ¿Qué opinas? No ¿Qué tal? Para que puedas comer Y para que puedas llevarle medicina a tus hijas No, por fin Mira que se acerca el día del padre Mira, si te estoy tratando de alegrar Mira, escúchame ¿Tú no has comido, sí o no? No, no he comido No has comido nada No tienes nada en el estómago No, no he comido Ya, y si me acompaña Porque mi producción está por allá Allá está mi producción Y vamos y comemos algo Conversamos Pero quiero que estés feliz Que no llores Dale, porque yo sé que tú estás llorando por tus hijos Sí, sí Pero quiero que estés feliz ¿Está bien? Ya, señorita ¿Sí? Ya, dale Vamos para acá Ya, vente Pero vente conmigo Ya, vamos Lamentablemente Mi hija es lo que me tiene muy afligido Y lo que te motiva quizás Puedo comprar las medicinas Todo el gasto Alimentación La vida está dura La verdad yo La calle está dura Buenamente, decentemente trato de vender mi día a día Tú te ganas la vida vendiendo las bolsitas Y tu esposa te ayuda con lo del tema de la gelatina De la gelatina, pero ahora con el frío ya bajó la venta Claro, obviamente, eso también te iba a decir Porque obviamente bajan las ventas con gelatina Pues quien compra en pleno invierno, ¿no? Pero es la manera de salir adelante y buscarte las quizás ¿Sí o no? No me queda otra Yo al final siempre Todo que sea por mis pequeñas hijas Todo por tus pequeñitas Me incentivo a salir y luchar la vida día a día No me avergüenzo de nada Y todo para mi princesa Todo para ella Esos 200 soles te va a caer súper bien Aparte de que nos vamos a ir a almorzar Porque me parece, obviamente, pues raro Ya es tarde Como para que no tengas nada en el estómago Y tengas un plátano, como dices ¿Sí o no? Si yo pudiera hacer más Pero el problema de la columna que tengo Me aflige ¿Qué te pasó? Tuve un accidente en el trabajo Ya no me permite trabajar Mira, justo acá hay menú Vente para acá Vente, vamos a comer Vente, vente Ahora sí quiero saber un poquitito más de ti Ya me comentaste sobre un poco de tus hijas Que una de ellas está mal Que tu esposa pues tienes el apoyo de ella Ahora coméntame eso sobre ti Antes trabajaba en una fábrica Era operario de producción Hasta que tuve un accidente en mi columna Lo que me dejó sin poder volver a trabajar Y ya no he podido volver a conseguir un trabajo estable Y mejor remunerado, ¿no? Por lo que ahorita me veo obligado ya casi siete años ¿Siete años casi que estás así? Vendiendo acá lo que se pueda, ¿no? Y aparte las bolsitas, ¿qué vendes quizás? No, gelatinas y el apoyo con mi esposa Que buenamente podemos juntar el día a día Y bueno, este... Y como te digo, más por la necesidad de mi pequeña niña Que ella necesita su medicamento, su medicina Eso a mí me... ¿Te tiene frustrado quizás? Puede estar bien caminando Y está postrada en una cama No puede caminar No, no, no Me imagino la frustración que puedes... Me puede imaginar la frustración que puedes sentir como padre De no sacar adelante a tu hija Para que la puedan operar de su pierna Ok Para que la puedan operar de una vez ¿Qué vamos? Yo con mi problema de salud Tengo que operarme la columna Estoy en una casa prestada de un tío Es casa prestada donde ustedes están acá Todavía me están diciendo Que ya tengo que desalojar de acá máximo dos meses Dejar, buscarme ahora una habitación Que es complicado también No hay carga todavía económica Entonces para mí se me está complicando todo Ok, mi amor Vamos a tranquilizarnos Yo ya te prometí que con las bolsas Ahí tienes asegurados 200 soles ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a alimentar un poquito la pancita Porque mira, ya es tarde y no has comido nada Aprovecho, por favor Porque Necesita comer Para seguir vendiendo Porque no como ¿Verdad? Todos los días Para con su leche Papá, me trajiste leche Y aunque parezca imposible Papá, me trajiste pancito Y a veces todo eso Yo no puedo ahorita Pero con este plato tan exquisito Sabiendo que mis hijitas ahorita me están esperando Bien, mi amor No te preocupes No te preocupes No te preocupes Que tú en la noche vas a poder comprarles algo rico Para comer todos en familia ¿Está bien? Ok, chicos Bueno, pues Ya terminamos de comer Gracias al grado del día Yo que con tanto esfuerzo Me cuesta tanto todo esto Me parece una bendición Que me haya pasado esto contigo Haberte conocido Todos los padres, por favor Que demos todo por nuestros hijos Que es lo más lindo que uno puede tener El día a día Es el motor de nuestras vidas Entonces Solo pedir Que todo se puede Nada es imposible, señores Aquí está Eso es para ti Estas son por las bolsas que yo te ofrecí ¿Está bien? Pero yo lo que quiero es que tú el día de hoy Te vayas a casa Porque de aquí te vas a ir a casa, ¿verdad? Y Así como me dijiste que tus hijitas Pues siempre te piden algo Yo creo que con estos No es mucho Ok, toma Pero con esto tú les puedas comprar quizás Un pollito Y puedan compartir hoy en familia ¿Te parece? ¿Te parece así? Para que le puedas llevar a algo Puedan comer algo en familia ¿Sí? No tienes por qué ponerte así No tienes por qué ponerte así Porque es algo que yo a ti te dije ¿Ok? La verdad me has caído Gracias, mamita linda Me has caído bien De verdad que La verdad que yo no quiero que tú estés así Yo creo que ya es suficiente Con todo lo que tú estás pasando Pero de verdad En nombre mí En nombre de mi producción Y sobre todo De la gente que te va a ver Porque mucha gente te va a ver en este video Yo lo que quiero Es que tú sepas que Todo lo que te estamos viendo Estamos orgullosos de ti Y que pases un excelente día del padre Mereces celebrarlo Así que nada chicos Bueno, este fue el capítulo de hoy Espero les haya gustado Que compartan hoy en día el padre Que comenten Y sobre todo que reaccionen Y que escuchen este mensaje No todos los hombres en esta vida Que son padres Merecen llamarse padres Y tú sí lo mereces Así que nada Con nosotros serás Hasta en un próximo video Cuídense mucho Gracias Muchas gracias 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 Gracias